Estoy sorteando 12.000 cifopoints, solo tienes que seguirme en Instagram, único requisito, si me sigues en Instagram estás participando así que sígueme ¿Quieres tener un equipo como el mío? ¿O quieres abrir los mejores sobres? ¿Necesitas monedas? Como cada año en U7 podéis comprar las monedas más rápidas, seguras y baratas Os voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción porque este año los precios son una locura Y encima con el código ABU tienes un descuentazo, ¿qué más quieres? Así que ni lo piensas, entra ya en U7 y pilla tus foodcoins, lo tienes todo en primera línea de la descripción Y si quieres abrir los mejores sobres virtuales, los más rentables, puedes hacerlo en FIFA Jackpot Además tendrás un 20% extra utilizando el código ABU, te dejo el enlace en la descripción Y por último si queréis comprar ropa de fútbol, camiseta, chándal, ropa de balonceto, de hockey, de lo que sea BetSocerStore es el mejor sitio para hacerlo, os dejo el enlace también en la descripción, código ABU de cuentazo sano Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un nuevo reto digamos que creo que os puede molar bastante Porque si ya de por sí FU Champion es un juego difícil, estresante y en el que a veces casi fallece mientras juega Yo he pensado que podría complicarlo todavía un poquito más Lógicamente para vuestro disfrute, porque para el mío ya os digo yo que no va a ser Así que es por eso que os voy a pedir en este vídeo la friolera de 937 likes si queréis que hagáis esto más a menudo Y ahora veréis lo que es porque la verdad yo creo que es gracioso También os voy a pedir que toda esa gente que ve mis vídeos y no está suscrita, que soy mucho Soy el 50% Hoy en este vídeo os suscribáis para en el fin de semana verme cumplir este reto Luego habrá resumen de FU Champion, así que todos suscritos Y quiero que me dejéis abajo en los comentarios cuál es el peor icono que habéis probado en FIFA 21 A ver si sabéis ya por dónde van los tiros Porque es muy fácil jugar en FIFA 21 y en FU Champion concretamente con un Ronaldo Prime de 14 millones Como también lo es jugar con un Will Prime de 9 O con un Eusebio de 7 O con un Cruyff de 6 y medio Y cómo no, con un Pelé de 8 Pero sabéis lo que no es tan fácil queridos amigos Jugar FU Champion con el icono más barato que haya en FIFA 21 Posiblemente porque si es el más barato también será el más cojo Así que eso es lo que vamos a hacer para el reto de este fin de semana Vamos a comprar el icono más barato que me encuentre Y lo vamos a meter en la plantilla de este FU Champion Habrá que colocarlo No tengo ni idea de quién es No tengo ni idea de quién es Tengo idea de quién puede ser Porque hay muchísimos cojos que valen muy poco Pero ahora mismo no sé quién es Por lo tanto vamos a ver cuál es el primero que nos sale Lo vamos a comprar Y a raíz del que sea tendremos que formar un equipo Así que vamos allá Vamos a poner un precio de 120.000 monedas Yo creo que aquí no va a salir ninguno Y vamos a ir subiendo 122 nada 123 vamos a poner aquí un millón para que busque bien 124 nada Estamos ya cerquita de los 130 Que es donde suelen estar en precio Los más baratos Que eso sí lo sé 125 habrá alguno Nada tampoco 126 127 Estoy nervioso porque como me toque una buena mierda Bueno una buena mierda se dan todos Pero hay peores que otros 128 Nada tampoco 129 nada Yo creo que en 130 No puede salir alguno ya Nada tampoco Perdona estoy trabajando Vamos con 131.000 Tampoco Yo creo que estaba más barato 132 nada 133 nada 134 nada Bueno pensaba que iban a salir antes 135 Bueno que están los iconos Están los iconos caros chicos Y tenemos A Litmanen chicos Tenemos que jugar con Litmanen El primer icono que ha salido Ha sido Litmanen Así que Chicos 136.000 monedas Valiente cojo Valiente cojo Y bueno tenemos 76 de ritmo 85 de tiro Eh 85 de tiro Eh Regate es Cogísimo también Defensivamente No sabe lo que es defender Y resistencia 76 Pero oye Lo podríamos meter De media punta Habría que poner una formación Que eh Bueno pueda jugar de media punta Litmanen Quiero ver Cuál hubiese sido La siguiente opción Si no hubiese estado Ese Litmanen Que en 136 Ya no hay ninguno Y en 137 Quien hay Inzaghi Bueno menos mal Que me ha tocado a Litmanen Porque a Litmanen todavía Lo pueden meter De MCO En cualquier equipo Eh Pero Inzaghi Inzaghi con 74 de ritmo ¿Dónde lo metes? No sirve para nada Inzaghi Voy a ver que equipo puedo hacer Y os enseño Como vamos a jugar Este fin de semana Y así a ver si mientras Se callan los gatetes Bueno amigos Ya he hecho la plantilla Ya he reformado esto Más o menos Y como podéis ver Litmanen Es el centro De todas las miradas De hecho voy a cambiar El nombre de la plantilla Ahora está Muchísimo mejor Y vamos a empezar A acompañar a Litmanen Y ya os digo que Aunque Litmanen Esté en la plantilla La plantilla Es un auténtico equipazo Vamos a empezar Con la portería de defensa Lo voy a enseñar muy rápido Para no entretenerme mucho Y no sé aquí Si poner a Pacheco O a otro portero Pero creo que vamos a poner A Pacheco Venga Pacheco va a ser Nuestro hombre ¿Vale? Ese es el portero Que vamos a utilizar Este fin de semana Vamos a poner la traiga izquierda Esto no ha cambiado En demasía Y aquí seguimos colocando A Ferland Mandi Vamos con la línea defensiva Y ojito porque aquí hay sorpresas Ya que Por un lado tenemos A Roa To the final Kunde Y Se cae Varane De la convocatoria Por problemas En el isquio Y entra Diego Carlos De Bueno de la fase de grupo De la Champions Completamos la defensa Con un lateral De garantías Como es Cale Walker ¿Vale? En su versión de lo normal Fijaos que Dos de los días Que os traje ayer Como jugadores meta Que tendréis en tarjeta Los tenemos aquí Os recomendé A Diego Carlos Y aquí lo tenéis Vamos a darle mucho uso En FUT Champions Y vais a ver Cómo funciona de bien Y a Cale Walker Que también Lo tenemos por aquí Y que sigue rindiendo De loco ¿Quién acompaña a Lindman En el medio del campo? Ya os digo que esto Solamente va a ser Para dar química En primer lugar Tenemos como MC Por la izquierda Al señor incansable El máximo goleador Del equipo Al capitán Kilian Mbappé 357 partidos jugados 437 goles 212 asistencias Y prácticamente Todo en FUT Champions Porque aquí ya sabéis Que no se juega Squad Battle ¿Quién vamos a poner Por la parte derecha De Lindman Bueno Es MCO Porque no tengo cambio de posición Y tenemos al señor Marcus Rashford Ojito porque El equipo Va cogiendo colorcillo Es como cuando vas a la playa Y te vas poniendo ahí Morenito Pues va cogiendo colorcillo Ya tenemos a la defensa Todos con la máxima química posible Tenemos dos jugadores Bastante pepinos Y seguimos con jugadores pepinos Porque esto no ha acabado aquí Tenemos en el extremo izquierdo Al señor O rey Neymar O Neymar Jr Ahí está Haciendo ese link verde Con Kilian Mbappé Y en el extremo derecho Queridos amigos Tenemos a Messi Márez Rodrigo Ibai Gómez Minamino No Cristiano Ronaldo Flashback O Cristiano Ronaldo Baby Como cariñosamente Lo llamamos Y quién va a poner El colofón a este equipo Porque estaréis diciendo Pero Abu Una cosilla Que se me viene a la mente Aquí quién defiende Bueno pues Uno de los encargados De defender Además de la defensa Lógicamente Que ya lo hemos visto por ahí Va a ser el señor Renato Sánchez Que además de darle química A Neymar A Leymar Porque a Icono También le da química A Cristiano Ronaldo Para dejarlo En ese 8 de química Así que Vamos a darle A Jorge Jesús Que sea de la Premier League Le quedan 19 de contrato Así que vamos a darle también Para que Para que Vamos Este tranquilo en FUT Champions O sea Dos FUT Champions de contrato Le he dado Juan Jesús Confiamos en ti Ah que se llama Jorge Jesús Bueno eso Que confiamos en ti Juan Jesús Pero Abu ¿Cómo vas a jugar con eso? Explícanoslo Pues ya lo tenéis en pantalla Y vamos a jugar Con la 4-1-2-1-2-2 Con banda Ya que es la mejor formación Porque Con la 4-2-3-1 Me aburro mucho Ya que solamente Con un delantero este año Me aburro muchísimo No lo soporto de verdad Y bueno Lismanen Tendríamos que meterlo de MCO No lo puedo meter en otro sitio Por lo tanto Para tener dos delanteros Usar solamente A Renato De medio centro defensivo Que va muy bien Y tener Pues eso A Lismanen de MCO Creo que la 4-1-2-1-2 2 es la más La 2 no Bueno la 1 Es la más idónea Para tenerlo Independientemente De como vaya esto Bueno a lo mejor Pongo a Nymar Y dejo a Mbappé en banda Que posiblemente No lo digáis mucho Pero que a mi me gusta mucho Mbappé Y yo creo que se va a quedar Que se va a quedar ahí Porque la otra opción Era un 4-4-2 Y poner a Renato Y a Lismanen De medio centro Que Lismanen no defendiera Ni para atrás Y bueno Luego cambiarlo Que lo cambiaré En el minuto 65 Por ahí Mínimo hasta el 60 Lo voy a tener todos los partidos Pero es que fijaos La resistencia que tiene Se me va a morir Así que Luego saldrá Pondré 4-4-2 Y entrará por ejemplo Goretzka o Klaiber En medio de campo Ya iré viendo Así que chicos Con este equipo Vamos a jugar FUT Champions Yo creo que esto es El único canal Donde lo vais a ver Bueno si lo habéis visto En otro La verdad es que no tengo ni idea Pero lo que si se merece Es un buen like Una buena suscripción Y muy atento Porque yo creo que este fin de semana Caerá algún directito Probando Adiós Litmane